Hay que saberla mover, por supuesto, pero vamos, estudiándolo un poco, pues, puede conseguirlo. Yo necesitaría varias lecciones. Sí, varias. Varias bastante. Hay quien aprende más pronto y hay quien tarda para que aprender, ¿no? Sí, me parece que tenía la que darla. Pero también influye mucho en nacer, ¿eh? Nacer así, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Isabel, tú, si quieres, vas y te traes otra cosita sencillita ahora, ¿eh? Mientras nosotros hablamos un ratito. Sigue llevándolo tan bien como lo lleva, hija, porque... Justo, gracias por estar con nosotros. Claro, mi querido diseñador pelotazo, bombazo, y hombre de Huelva, que mucha gente no sabe qué es, claro, obviamente un hombre de Huelva. De Huelva. Ustedes saben eso de coser y cantar, ¿no? Pues en Justo Salado, con su hermana empezó su carrera artística, no fue coser y cantar, fue coser y bailar. Cuéntalo. Bueno, nosotros... Escucha esto, Inés, que te va a gustar. Verás tú... No, es que mira cómo empezó Justo, ¿eh? Bueno, nosotros empezamos aquí en Huelva, que somos del barrio de San Sebastián, del barrio de Los Toreros, que ya desgraciadamente ya no existe nada. Hoy he pasado por donde yo he nacido y está hecho todo derribado. Me ha dado pena, ¿no? Y nos fuimos, pues muy jovencillos, nos fuimos a Sevilla, donde Sevilla nos abrió las puertas, nos cogió con los brazos abiertos y nos quedamos en Sevilla. Llevamos ya... Pues bueno, llevo viviendo en Sevilla ya 35 años. Nos fuimos a la parrilla del Crisina, que tampoco existe ya hoy, el Guajiro, que tampoco existe, y nos contrató, nos vio José Greco, el bailarín del argentinista, y nos contrató. Y nos fuimos a Estados Unidos, con él, América, tuvimos nueve años, con él, de figura estelar en la compañía, y dimos la vuelta al mundo dos veces. Hicimos una película en Hollywood, con la Columbia Pictures, el barco de los locos, se llama en España, se llama Ship is Full. Te voy a contar por encima, ¿no? Y ya después, en los ocho años, mi hermana... Si no me cuentas por encima del barco, no hago... No, del barco no, de nuestra danza, ¿no? Mi hermana conoció a su marido en Nueva York, en el Chateau Madrid, que estuvimos trabajando, y ya después, pues... Después de ver todo lo que habíamos visto, que habíamos dado la vuelta al mundo dos veces, decidimos... Mi hermana decidió de casarse porque quería realizar su vida, y a mí, como tanto me gustaba la costura, me gustaba la costura más que el baile. Yo no dejé el baile, pues no dejé a mi hermana sola. Una vez que ella se casó, pues yo me dediqué de lleno a esto. Claro, conozco toda la técnica de la costura porque es bailar, y todo eso me ha dado mucho que aprender para hacer un traje, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Justo es la persona que hizo los trajes de Azabache, no sé si os acordaréis, Ana, por supuesto, lo conoce, no sé tú, Inés, de aquel espectáculo que fue muy famoso durante la expo de Azabache, él fue el autor de los trajes. ¿Dónde están esos trajes ahora, propósito, muy breve? Pues no sé dónde anda, pero no sé por qué me da la idea que están derrumbados por ahí. Bueno. A Rocío y a Juanita, ¿eh? A Rocío Jurado y a Juanita. Bueno, a Rocío Jurado y a Juanita Reina. Tienes muchísimas personas que has vestido, Rocío, Juanita, Marifé, Gracia Monte, Cristina Hoyos, Son tipologías muy diferentes. Yo siempre me fijo cuando viene una clienta para la feria en el color de pelo que tiene y la piel. Es muy importante. Porque a una persona rubia no le van los colores amarillos ni los naranjas ni nada de eso, ¿no? Y a una persona con el pelo rojizo, pues no puede poner un traje de naranja, porque es que no le va. O sea, aquí a ti te van los rojos, los verdes, los colores pasteles, te iría muy bien. Y aquí a mi amiga igual. Con esos ojos, ¿eh? Un traje de ese color que me dice. Gracias. Influye mucho también el tocado del traje, ¿no? Sí. Porque yo me imagino a esta mujer con los ojos que tiene, del mismo color de los ojos el traje. Ajá. Pero ahora le metería, pues, un mantón amarillo y le pondría las flores, los zapatos todos amarillos. ¿Qué te parece? Qué bonito. ¿Eh? Precioso. ¿Cómo viene? Fantástico. Oye, te acuerdas de Lola, ¿no? ¿Eh? Te acuerdas de Lola. Hombre, por favor. Mira, yo te digo una cosa. Yo le rezo toda la noche. Y hay noche que no me acuerdo y me despierto, no duermo hasta que no le rezo un padre. Le estuve cosiendo durante 25 años. Desde el espectáculo, La Guapa de Cádiz. Ahí fue cuando le hice el premio del traje. Para un homenaje que le dieron en Sevilla. Y le hice una batalla con la color turquesa para cantar España Cañón. Esa que canta ella de... Bueno, pero yo a Lola la conozco desde Caracol cuando venía aquí al Gran Teatro. O sea, que tendría yo, era un chavalín, mi hermana tenía 4 o 5 años. Pero tú un chavalín sí que siento, ¿no? Bueno, claro, ya con las operaciones estéticas que tengo eso y eso ya. Bueno, mira, eso es una fantasía del traje de Amazonas, pero adaptado para bailar el garrotín. Garrotín, garrotón. Bueno, el garrotín con el garrotán, la vera, vera, vera... De la vera de San Juan. De la vera de San Juan, ¿qué te crees? Que yo no me lo iba a saber. Ok. Eh, ¿cómo se...